Muchas gracias, ya es de noche aquí en Huixla, en Chiapas, en el sur de México, y en la madrugada los inmigrantes, miles de ellos están planeando viajar desde aquí hacia la ciudad más cercana. El último trayecto fue durísimo, fue con un maratón, desde Tapachula hasta aquí fueron 42 kilómetros, exactamente un maratón, imagínense este maratón con niños. Hay cientos de niños que están siguiendo a los padres, muchos de los padres y madres los están cargando vía una niña de ocho meses de edad, vía un niño de cuatro meses de edad. Y ellos son los que muchos en Estados Unidos equivocadamente creen que son una amenaza para la seguridad nacional. En los Estados Unidos han dicho que este grupo de inmigrantes ha sido financiado por los demócratas o por el billonario George Soros, o incluso el vicepresidente Pence sugirió que habían sido financiados por el líder venezolano Nicolás Maduro. Bueno, si fueron financiados fue realmente un fraude, porque yo a los inmigrantes aquí los he visto sin un solo dólar para comprar una botella de agua. Así que la idea de que son financiados por fuerzas exteriores para amenazar a los Estados Unidos no tiene absolutamente ningún sentido. Tampoco en los dos días que me ha tocado estar con esta caravana he visto a una sola persona del Medio Oriente en México. Puede ser que otros los hayan visto en distintos países, pero en México yo no he visto absolutamente a nadie. Así que lo importante es que entendamos que muchos de estos inmigrantes no son ni siquiera inmigrantes, son en realidad refugiados. Y por lo tanto merecen nuestro respeto, el respeto de los Estados Unidos, merecen que escuchemos sus historias y si quieren solicitar asilo político, entonces seguir todo este procedimiento. Pero la realidad es que muchos de ellos no van a llegar y no van a llegar porque McAllen, que es el lugar más cercano a Wixla, queda a mil millas de distancia y muchos de ellos están cansados. Muchos niños sencillamente físicamente no lo van a poder soportar y la realidad es que al final van a llegar unos pocos. Y nosotros, desde luego, continuaremos reportando sobre ellos y diciendo la verdad de lo que vemos. Esto es todo desde Wixla. Regreso con ustedes al estudio.